y en la transición del centrifugado a la escalera creo que descubrimos una nueva posición así es que le escribí a los del kamasutra por si quieren sacar una edición amplia bienvenidos nuevamente a su programa marionetas conducido por un servidor auxiliado por el buen bob pasemos pues a las tres noticias con nicanor tres noticias con nicanor tres noticias con nicanor si ha enterado quiere estar puede hacerlo en un lugar tres noticias con nicanor uno de los ejecutivos de la marca victoria secrets fue acusado de acoso sexual por al menos 30 personas entre las que se encuentran varias modelos voy a hacer como que me sorprendo pero en realidad no durante el 2019 fueron reportados 49 por ciento más robos a transportistas que en el 2018 o sea que eso de los abrazos como que no está jalando verdad y por último encapuchados hicieron pintas causaron destrozos e iniciaron incendios en la torre de rectoría en demanda de que sean atendidas las denuncias por violencia de género o sea se ponen violentos para exigir que no haya violencia ese no es el punto el mario ni dije que lo fuera nicanor sus razones tendrán y total quién viene hoy al estudio viene un integrante de la guardia nacional uy qué bien así podremos conocer su óptica sobre el desempeño que ha tenido la corporación que comenzó a operar justo en el que fuera el año más violento de la historia sas oiga don usted cree que la estrategia implementada por el gobierno federal para mantener la seguridad en el país ha sido efectiva porque ya son siete meses de operación de la guardia nacional y hasta ahorita no hemos visto resultados porque los homicidios violentos van al alza y así este y del hecho de que en vez de adoptar una estrategia que en verdad sirva para pacificar las zonas calientes del país los estén utilizando como muro para impedir la entrada de migrantes alguna opinión oiga y a qué atribuye las agresiones que han recibido últimamente como por ejemplo la recepción a huevazos que tuvieron en michoacán o los episodios anteriores vividos en querétaro puebla hidalgo y varios más y no es por chimolero pregunto la anterior porque descalabro tras descalabro va tronando la imagen de las fuerzas armadas y el ánimo entre la tropa y si esto sigue así y mientras esperan formar parte de una estrategia que funcione pues supongo que van a optar por pasársela nadando de a muertito porque sin apoyo arriba y sin apoyo abajo no les quedará de otra más que aguantar vara aaaah írelo calladito calladito pero bien que comunique el mensaje sale pues ya lléguele pasemos pues a la sección de cine en donde toca el turno a la cinta do little tras un escabroso rodaje y 175 millones de dólares invertidos en ella la historia del doctor que puede conversar con los animales llega finalmente a las pantallas para desilusionarnos los actores operan en piloto automático la historia da saltos de un lado a otro y los efectos especiales palidecen al contrastarlos con producciones similares realizadas por otros estudios véanla solo si quieren compensar a robert downey jr por el sacrificio que hizo por la humanidad al final de endgame llegamos así al final del programa agradeciendo que lo comenten y lo compartan le recordamos sintonizarnos la próxima semana como estuve hola soy el nicanor si te gustó este vídeo recuerda suscribirte al canal haciendo clic aquí así toda o checa estas otras opciones que también preparamos para ti gracias